¿Qué tal amigos? Soy Fernando García y esto es un nuevo video de Listazo. El día de hoy vamos a seguir con la serie de video tutoriales acerca de nuestra Advanced Inventory App. La semana pasada estuvimos viendo a detalle el módulo de Move Inventory y hoy toca ver el módulo de Item Inquiry. Estaremos aprendiendo cuál es la utilidad de este módulo y todo lo que podemos hacer con este. Pero antes, como siempre, me gustaría animarte a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para que estés enterado de todos nuestros videos acerca de tendencias, consejos, recomendaciones sobre negocios de distribución y tutoriales como este sobre nuestras aplicaciones. Así que suscríbete y vamos al video. Ya en un video que titulé mi problema con los almacenes tradicionales, que de hecho te invito a verlo, te dejo el link por acá arriba, hablé acerca del módulo de Item Inquiry, pero en este video vamos a profundizar todavía más para que pueda sacarle todo el provecho a este módulo de nuestra aplicación. Y como siempre te digo, lo primero que hay que hacer es iniciar sesión en la Advanced Inventory Act. Después, cuando estemos en la pantalla de inicio, vamos a ir al módulo de Item Inquiry. Esperamos a que cargue y se abrirá una lista con todos los productos que tengamos. Una herramienta sencilla es la barra buscadora de Search. Ahí podemos verla. Aquí podemos buscar los productos por nombre, por código de producto, por código UPC o código UPC alternativo. Y algo que me gustaría destacar es que con la nueva actualización se ha agregado una forma nueva de poder ordenar los productos que tengas en tu lista. Por ejemplo, si nos fijamos en la parte superior derecha de la pantalla, si presionamos en el ícono, vamos a ver toda la lista de formas en las que podemos ordenar el producto, pudiéndolo dejar por default o pudiéndolo ordenar por código, por nombre del producto. Podemos también ordenarlo por stock, por cuánto stock tenemos de cada producto y también podemos ordenar el producto según su fecha de expiración más cercana. Otra nueva edición que tenemos es la posibilidad de poder ver los productos cercanos a vencer por mes. Por ejemplo, si vemos en la barra de Search, justo a un lado, hay un ícono donde si presionamos, se nos abre una ventana donde yo puedo especificar a la aplicación y decirle que me muestre qué productos van a vencer entre los meses de septiembre y octubre. Entonces, cuando le doy OK, después de seleccionar la fecha, ahí me va a mostrar justamente qué productos tienen lotes que están próximos a vencer en los meses que yo le indique. Ahora, si notaron, también hay una nueva edición que es muy útil, sobre todo si en nuestro negocio manejamos productos perecederos. Si se fijan en cada producto, hay una barra pequeña donde me dice cuál es la fecha de expiración del lote más cercano a vencerse. Esto me va a ayudar a tener una gran facilidad a la hora que yo quiera ver cuál es la fecha de vencimiento más cercana que tengo en cada uno de los lotes de mi producto. Ahora, si selecciono uno de estos productos, también se nos va a abrir otra ventana que nos brinda todavía información más específica acerca del mismo. Tenemos información como el código UPC principal, tenemos también el nombre o la descripción del producto y también tenemos el rubro en el que ha sido organizado este producto. En este caso, estos chicles están en el área de Candy Store. Más abajo, tenemos también información como la cantidad de stock que yo tengo de este producto en específico. También me dice cuál es el código UPC principal y también un código UPC alternativo. Pero ahora, al tener un código UPC alternativo no es algo obligatorio. Esto está acá en caso de ser necesario. Por ejemplo, recuerden que a veces los productos suelen traer códigos UPC universales. Entonces, bien podrías poner este código universal como un UPC principal y en caso de que en tu negocio de distribución o almacén manejen un código diferente, podrías ponerlo en el alternativo. O bien, también podrías poner el UPC que se maneja en tu almacén como principal y el universal como secundario. De nuevo, hago énfasis en que esto va a depender de cómo tú quieras manejar los códigos UPC. Ahora, también tengo Default Bean y este me va a ayudar principalmente a poder especificarle al picker cuál es la location por defecto en la que va a tener que estar tomando producto. Por ejemplo, si tuvieras cajas de dulces en distintas locaciones, tú puedes decirle al picker de cuál es la única locación en la cual puede piquear el producto para poder preparar el pedido. De igual forma, esta misma location que definas será donde por default se reciba todo el producto en tu almacén. Ahora, no sé si a ustedes les debió llamar la atención que en UPC, UPC alternativo y también Default Bean, hay un icono en cada uno de ellos de un código de barras, pero ¿para qué me sirve eso? Imaginen que necesitan reescribir o cambiar cualquiera de los códigos UPC o la location que han definido en Default Bean. Activando este icono de código de barras, voy a poder escanear simplemente el nuevo código UPC o la nueva location para mi Default Bean sin la necesidad de tener que reescribirlo. Y más abajo podemos ver información como la cantidad de producto que tengo a la mano, también la cantidad de producto que quizás pudiera tener apartada para un cliente y también la cantidad de producto que tengo pendiente de recibir. Y al final también podemos ver cosas como el tamaño del paquete, la unidad de peso y también el peso bruto del producto. También el sistema me permite agregar notas en caso de que quiera destacar algo acerca de este producto. Ahora, si vamos a Locations, vamos a poder visualizar todas las locaciones que están apartadas o destinadas para poder almacenar el producto que yo tengo seleccionado. Si se fijan, acá no solamente veo las Locations de un solo almacén, sino que aquí me muestra las Locations que yo tengo en todos los almacenes que yo tenga creados. Entonces, vamos a seleccionar uno, por ejemplo, de Ferture Warehouse. Y en esta pantalla voy a poder ver información más detallada específicamente del lote o de los lotes que yo tenga asignados en esta Location. Por ejemplo, aquí me dice que tengo 200 en cantidad de producto. Podría definir una unidad de medida en caso de que yo lo crea necesario. También puedo visualizar el número de lote asignado y puedo ver la fecha de expiración que tiene este producto. Porque recordemos que ahorita estamos visualizando un producto perecedero. Que por cierto, por acá arriba y también en la descripción voy a dejarte un link donde puedes ir a ver un video donde hablo de productos perecederos y cómo puedes manejar sus envíos. Te animo a que vayas a verlo después de ver este video. Y bien, por ahora esto sería todo acerca del módulo de Airing Inquiry. Espero que esta información pueda hacerte de mucha utilidad en caso de que necesites recordar parte del proceso o tal vez si eres nuevo usando nuestras aplicaciones y quieras aprender un poco más acerca de su utilidad. Y si quieres seguir viendo más contenido como este de videos tutoriales sobre nuestras aplicaciones o tal vez necesitas consejos, recomendaciones o conocer tendencias sobre negocios de distribución, te animo a que le des like a este video, que te suscribas al canal y actives las notificaciones para que estés pendiente de nuestros videos semanales. Te veo la próxima semana.